muy bien por lo que estamos viendo estamos aquí en el terreno de melvin la idea es poder hacer el movimiento de la tierra si se fijan en esta excavación lo que está tratando de hacer camión es poder bajar el nivel para poder tener la tierra es muy importante de una vez es muy importante en este punto que nos demos cuenta como el suelo el suelo va cambiando si se fijan en la excavación el nivel que se veía del piso no es el nivel que el camión va a ir dejando entonces esta fundación que va bajando ese material luego lo vamos a tener que nivelar la idea la idea es que si nos vamos a la calle y vemos este nivel de la calle ellos van a sacar el camión todo el material lo va a dejar por debajo del nivel luego este nivel si yo bajo el piso me voy a dar cuenta que lo voy a meter 15 centímetros por encima del nivel de suelo eso es lo que vamos a rellenar una forma de hacer eso es tener claridad con los puntos del bólner se dan cuenta que ya de aquel lado del terreno ya comenzaron a hacer la otra casa y aquí todavía no pero para que nosotros sepamos hasta dónde es que llega es que vamos a tener este punto rojo este punto rojo el bólner es que no va a dividir el terreno de nosotros con el del vecino de manera que todo el movimiento de tierra que estamos haciendo ahora con el camión lo vamos a hacer de aquí hacia allá y él se va guiando ese mismo borde lo vamos enlazando con el otro y va a coincidir con la terminación del lote que se ve allá se van dando cuenta vamos a verlo por el otro lado porque se supone y esto es muy importante decirlo que ni yo quiero pisar vecinos pero tampoco el vecino me pise a mí porque no puedo si yo no tengo todo claro el camión va a ser un movimiento de tierra y vamos hasta más y no era idea por ejemplo ya miren este cómo quedó ya aquí se compactó ya aquí entraron mire la diferencia del material ya rellenado lo están viendo aquí la diferencia del material ya rellenado el tipo de suelo que si yo lo analizo ya quita a tope al nivel exacto ok por encima del nivel de la calle y la diferencia cuando no mucho de este movimiento de tierra es caro porque fíjense la cantidad de material que hay que meter para que esto pase me doy a entender este un buen ejemplo de como estábamos antes y hacia donde vamos ahora como estábamos la realidad que no se ve pues como eso lo que estamos haciendo aquí en el terreno de melvin en esta villa que todo ese material lo vamos sacando y empujando hasta el el camión va haciendo la huella y lo va bajando hasta aquí una forma yo calcula los metros cúbicos que pueden necesitar para rellenar es que después que remuevo la capa vegetal de que te muevo toda la capa vegetal que está el camión la va moviendo voy a tener ya la capa de uso en este punto por ejemplo yo voy a calcular el nivel que tengo aquí voy a tirar un eje y lo voy a llevar hasta aquí y todo ese material es lo que yo voy a llenar que fue lo que pasó allí es una forma básica de calcular lo que son constructores me van a entender muchos de los que no son constructores pero quizás no me van a entender tan claramente porque vamos a dar la vuelta por allí para que veamos como ya las mató también voy a hablar un poquito de los árboles muchas veces yo predico la posibilidad de que podamos mantener los árboles pero no siempre se puede ok porque muchos de estos árboles todavía no son maduros no han llevado a un nivel ya importante y por eso más que ayuda no quita en esa zona en la zona donde va a estar la piscina y como va a estar la piscina por ahí no podemos dejarlo se van lamentablemente pero en otro proyecto ya hemos visto cómo mantenemos y desarrollamos la casa alrededor de los árboles porque son muy importantes por el tema de las sombras pero en muchos casos lamentablemente no se puede ahora mismo se fijan desde aquí en vista cana estamos en la calle frambollán y la ven ahí en la calle frambollán con laurel ok ahí vamos llevando el récord vamos a ver aquí el lado hay algo importante que quiero hablar de las rocas muchos de estos terrenos los movimientos si se fijan tienen roca como esta esta roca normalmente se van con el tema de los escombros luego que hacemos toda la capa vegetal vamos a hacer los botes y en esos botes vamos a sacar todas las rocas que están porque tampoco lo vamos a usar son una de esas muy importantes fíjense como aquí ya en este terreno ya se comenzó a trabajar y como el camión va a ir empujando todo el material hacia el borde para después recogerlo ok pero ese va guiando de los bordes que dividen el terreno de manera que podamos al final terminar una nivelación parecida a esta fíjense la diferencia que hay en el suelo del nivel del camión allá abajo a donde vamos terminando son nosotros el nivel de relleno se van dando cuenta es mucha la diferencia es mucho todo este terreno ahora con el drone se va a rellenar todas las piedras se va a sacar y vamos a poder tenerlo listo como este ok y a partir de ahí de como hacemos excavación cimentación y todo lo demás lo bueno de estos vídeos es que vamos llevando el proceso uno a uno para ustedes ven que algo muy fácil ok y que también al final cuando yo puedo contar los camiones el volumen siempre va a ser un volumen de tija importante pero hay que tratar de que el movimiento de tija sea lo mínimo porque así ustedes pueden gastar menos no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video